El swing está de moda. Bueno, vuelve a estar de moda. ¿Por qué todo el mundo quiere bailar Lindy Hop, la danza que nació en Nueva York en los años 30? Yo creo que realmente la música con la que bailamos Lindy Hop nunca ha pasado de moda. Es una música que yo creo que se ha ido escuchando siempre, más o menos, pero es una música muy recurrente. En bodas, para estar en casa, tal, y de repente la gente la baila otra vez. La gente ve y ya se quieren apuntar. Es un baile que engancha enseguida. Yo creo que por eso se está poniendo tan de moda otra vez. ¿Se requiere de alguna destreza especial o algún conocimiento previo o cualquiera puede bailar Lindy Hop? Cualquiera puede bailar Lindy Hop. Tiene que traer ganas, energía y ya está. Y los tobillos bien entrenados. Y los gemelos, las piernas. Hay que tener mucho fuelle, pero eso se entrena. Se baila en pareja, pero no hace falta que vengas con una pareja. Y de hecho, no hace falta venir emparejados. Emparejamos aquí. ¿Qué tienen estas clases que te han enganchado? Bueno, yo me enamoré del swing ya hace mucho tiempo y el poder bailarlo en Bilbao es una gozada. Además, yo he bailado caribeños, he bailado tango, he bailado salón, o sea... Pero el Lindy Hop es divertido, es social, es cercano, lo baila desde el joven de 16 hasta el joven de 76. Tú vas a un baile de Lindy Hop y no ves a nadie que no sonría. Dicen que el baile, la danza, libera endorfinas aquí multiplicado por dos. Sí, este es el baile que más las libera. Nos lo pasamos muy bien. ¿Me enseñarías algunos pasos? ¿Te atreves con un alumno como yo? Si tú te atreves, yo me atrevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!